Tenemos más de 40 artesanos de toda la región, también somos artesanos locales y la fiesta se va a realizar en el parque de la estación Camps, bien pegado al ferrocarril. Tenemos dos grupos musicales, uno se llama El Respunte, que son chicos de Aranguren y Ramírez y otro es un chico solista de Diamante, Talón y Zuniga. También tengo la participación de los talleres comunales, estará participando del taller de folclores y música con todos los niños ahí de la comuna. La verdad es que se espera que sea una tarde hermosa, habrá sorteos, comidas típicas, cantinas. Bien, ¿a qué hora arranca esto Mariana? El evento arrancaría a las 14 horas y tenemos pensado finalizar las 19, 20 horas seguro que nos permita el clima, si hace mucho frío y bueno, lo que la gente pueda estar, ¿no? Invitamos a que toda la gente nos visite, vaya, vea lo que están. Hay muchos emprendedores. La verdad que el trabajo que se han realizado esta gente es impresionante. Los invitamos a que lleven el mat, el sillón y que sea una tarde agradable para todos, obviamente. La entrada es libre y gratuita, así que tendrían que aprovechar. Va a haber sorteos por el Día del Padre, que justamente la fecha coincidió con el Día del Padre, así que va a haber sorteos por el Día del Padre. Tortas fritas, comida típica. ¿Qué van a estar exponiendo? ¿Qué tipo de productos? A ver, lo que recuerdes, ¿con qué nos vamos a encontrar allí? Bien, mira, tenemos trabajos en cuero, trabajos con lo que son macetas, también tenemos lo que son comidas típicas, mermeladas, escabech, de todo un poco. También tenemos lo que son, va hoy un carrito gastronómico. Bien. De la ciudad de Paraná, muchos emprendedores de la ciudad de Paraná, de Crespo, Isleta, Ramírez, Hernández, Novollá. Tenemos varios lugares. La verdad que más que contentos y estamos esperando con muchas ansias que llegue el domingo. Claro. Sobre todo que el tema nos acompañe, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, gente en trabajos de madera, mucho, todo lo que es miyugos, de todo un poco. Gracias a Dios, ya los artesanos se coparon a participar y a acompañarnos en esta fiesta, que es la primera fiesta justamente que se realiza. Cuando yo llegué me encontré que había gente con muchísima sabiduría, desempeño, todo lo que era de artesano. Había gente que trabajaba en cuero. Es más, están viendo algunas fotos de los trabajos que estaban haciendo ellos. Y bueno, dije, ¿por qué no se va a conocer a esta gente, no? Y bueno, fue que habíamos una propuesta con los demás ejecutivos y de largar la primera feria de artesanos. Que ojalá sigan siendo muchas más por los años que hubo, ¿no? Ojalá. Ojalá, sí, sí. Así que bueno, sobre todo trabajar para que el artesano local se haga conocido, ¿no? Que es nuestro interés más que nada. Gracias. Gracias. Gracias.